La joven ha heredado la belleza de su madre. María Levy es una joven modelo y diseñadora que tiene su nombre ligado al mundo del entretenimiento en México ya que su madre es la fallecida Mariana Levy, y el actor Ariel López Padilla es su progenitor, y por si lo anterior fuese poco su abuelita era Talina Fernández quien falleció el pasado 16 de julio del presente año. Sin embargo la joven Levy nunca ha formado parte del entretenimiento desde las pantallas de televisión en telenovelas o series. Pero esto no le resta belleza y presencia en las redes sociales, al contrario. En la actualidad así como hay muchas famosas que están entregadas a los leggings como su parte de su sello personal, como es el caso de Jennifer López, a la joven modelo lo que la caracteriza en su cuenta de Instagram son los bikinis. La joven ha posado con prendas de diversos colores y formas, mostrando que de su madre no solo heredó la belleza sino también el porte. A continuación les compartimos algunas de las mejores imágenes de la joven en tan delicada prenda de baño. Cae mencionar que la joven también parece el vivo retrato de su madre, Mariana Levy. Courtney se pasea desnuda por su casa. ¡Gracias!